Noticias del entretenimiento, los espero desde Expo Pet en Corferias, el epicentro en Colombia para conocer más acerca de nuestras mascotas. En Minuto los espero con todos los detalles de las actividades que se realizan aquí. Ya nos vemos. Corferias en Bogotá, espacio donde se realiza Expo Pet, la feria más grande de Colombia acerca de nuestras mascotas. Aquí conoceremos más acerca de nuestros peludos y nos asociaremos más con sus comportamientos. Y la fiesta continúa en el Festival Petronio Álvarez en Cali. Es por esto que en la jornada de hoy, los diseñadores más reconocidos del Pacífico Colombiano se tomaron las pasarelas de este evento para mostrar las tendencias afrocolombianas más hermosas del país. Y es momento de trasladarnos hasta Pereira, donde inician las fiestas de la cosecha. Una fecha especial, donde la Perla del Otum celebra su fundación. Con el detrás de cámaras de la nueva edición del calendario Pirelli, iniciamos nuestro Zoom por el mundo del entretenimiento. Y esto es todo en las noticias del entretenimiento en Noticentro 1 CMI. Que pasen una excelente noche y que descansen. Nos vemos el próximo martes. Chao.